Estamos aquí con David Tom. Hola, ¿qué tal? Estamos a punto de iniciar esta última sección, el 2013 de Anos, que es el musical. Y bueno, a veces soy actor y a veces soy taquillero, porque vean, estoy aquí en la taquilla. Estamos vendiendo los boletitos. Gracias por visitarnos y por ver este video. Los quiero. Manda besos.